Buenas noches, quiero ante todo al público que noche a noche nos sigue, quiero agradecerle la paciencia y tolerancia, el entender de muy buena manera que me había ausentado estos días debido al fallecimiento de mi papá. Creo que las personas ya a través de los medios y las redes sociales sabían que mi papá no estaba muy bien, a sus 93 años ya el cuerpo le pedía descanso. Estas dos últimas semanas fueron realmente agotadoras, fueron estresantes porque ver a tu padre, a ese ser maravilloso que te crió, al ser al que estuviste unida toda tu vida, ese ser que te hizo sentir siempre protegida, el que siempre estuvo a tu lado y nunca te falló como padre, es bastante doloroso y lo único que hacemos los hijos en este caso, nosotros tres últimos que estábamos más pegados a él, era tratar de darle el mayor confort a la hora de irse. Yo quiero agradecer aquí a todas las personas anónimas que sin conocerme o conociéndome a través de la televisión y las redes sociales, me expresaron su pesar y sus condolencias a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias a ellos por acompañarme a mí y a mi familia en estos momentos de dolor. También quiero agradecer a aquellas personas con las que tengo diferencias, grandes, pequeñas, enormes, con las que ya no tengo amistad o con las que ya no me relaciono, que también hicieron un alto y expresaron sus condolencias a mí y a mi familia. Aquí específicamente quiero referirme a Juliana Oxenford, Andrea Llosa, Rodrigo González y Jessica Newton, con quienes todos saben, hemos mantenido diferencias y el camino nos ha separado, nos ha bifurcado. Sin embargo, ahora agradezco a cada uno de ellos sus palabras y sus abrazos. La vida continúa. Mi padre hubiera querido que yo siga con mi vida, que nuestra familia siga adelante. Así se lo prometí en su lecho de muerte, cuidar y proteger, como siempre lo he hecho a cada uno de los integrantes de mi familia. Y así haré. Y esta era lo que yo hacía. Y este trabajo era el que hacía que mi padre se sintiera muy orgulloso de mí. Así que aquí estaré y seguiré haciéndolo sentir el hombre más orgulloso del mundo allá donde se encuentre. Así que hoy vamos a seguir con el programa, porque el show tiene que continuar. Me debo a ustedes y me debo a esto que elegí como carrera y como profesión. Así que empecemos.